Vale, estamos al siguiente día, no sé cuánto llevo ya la verdad, a las 12 y media de la mañana hora española Y vamos a continuar Sister Location Pues mira el fail del día de ayer, pasándonos de nuevo la misma noche que ya nos habíamos pasado Pero bueno, vamos a ello Vale, Freddy me acuerdo, Yendo, obviamente, Lolbit, Foxy, lo mismo que el anterior, solo que, bueno Uff, no voy a fijar ¿Estás listo para una sorpresa, Bonet? ¡Oh, Dios mío! ¡No vamos a continuar conmigo! Bonet era un... Madre mía, Bonet, que pesa ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No vamos a continuar conmigo! ¡Hombre! ¡Suscríbete! 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 ¿Almas? ¡Suscríbete! 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 ¡Here I am! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video